24 horas después del más grande ejercicio democrático que ha conocido la joven historia de Colombia, la guerra no ha vuelto a nuestros hogares y la paz no ha dejado de ser esperanza de todos. Y con el no al plebiscito que ratificaba la firma de los acuerdos de paz de la Habana, el pueblo colombiano decidió reabrir las negociaciones que llevarán a redefinir los puntos pactados. Para iniciar este proceso, Humberto de la Calle, quien quedará como líder del equipo negociador, María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas, fueron designados por el presidente. El país necesita unidad, unidad. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto, tanto daño nos hace. He designado al doctor Humberto de la Calle, a quien ratifiqué como jefe negociador, a la canciller María Ángela Holguín y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que a la mayor brevedad posible comiencen los diálogos que nos permitan abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo. El Centro Democrático, principal opositor al plebiscito, contará con la presencia de tres voceros en la reapertura de los diálogos. Se podría tratar del senador Iván Duque, de Óscar Iván Zuluaga y de Carlos Solmés Trujillo. Recibo con entusiasmo la designación de tres voceros del Centro Democrático para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz. Al término de una intensa pelea entre partidarios del sí y del no que dividió a Colombia, el país recordará estas palabras del Papa Juan Pablo II. O caminaremos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos.